Buenos días a mi, buenos compañeros, mi nombre es Quilam Skari Quispe de Primera Secundaria y voy a cantar la canción que se llama Cholo Soy Cholo Soy y no me compadezcas esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata nosotros los cholos no pedimos nada pues faltando todo, todo nos alcanza déjame en la puna vivir a mis anchas trepar por los cerros detrás de mis cabras harán la tierra tejiendo los ponchos pastando mis llamas y hecha los vientos la voz de mi que no dicen que soy triste que quieres que haga no dicen ustedes que el Cholo es sin alma y que es como piedra sin voz sin palabra y llora por dentro sin mostrar las lágrimas acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata no abunta al pizarro que mato a Tahualpa te has muchas promesas bonitas y falsas entonces que quieres que haga que quieres que haga que me ponga alegre como día de fiesta mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrull les paga quieras que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan quieras que la risa me sanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topo y escarba y escarroba mientras se enriquecen los que no trabajan quieras que me alegre mientras mis hermanas van a casa de ricos lo mismo que esclavas yo lo soy y no me comparezcas déjame en la puna vivir a mis anchas trepar por los cerros detrás de mis cabras arando la tierra tejiendo los ponchos pastando mis llamas y echar los vientos la voz de mi quena déjame tranquilo que aquí en la montaña me ofrece sus piedras acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas yo lo soy y no me compadezcas gracias mis